¡Hola amigos de ropademuñecas.com! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy te voy a enseñar a realizar tres tipos de bañadores o ropa de baño para nuestras muñecas. Lo mejor que podemos utilizar esta técnica para poder realizarle este tipo de trajes a cualquier tipo de muñeca. Espero les guste y se animen a realizarlo. Empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento. Para este primer proyecto tenemos acá a Moana de las Animators que es una niña muy simpática y vamos a realizarle un bañador y para esto necesitamos tela elástica. Tengo en estos tres tonos, voy a utilizar esta tela de estampado negro con blanco que está muy bonito y vamos a cortar entonces una tira de 13 centímetros de ancho. Ok, vamos a cortar acá una tira de 13 centímetros y el largo vamos a medirlo de la siguiente manera, desde el cuello hasta la punta de los pies, hasta el talón. Esto será nuestra referencia. Entonces acá vamos a cortar. Cortamos acá, ya tenemos la altura de esta pieza, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es realizar otro corte. Como nuestra muñeca es gordita, por eso tengo esta medida de 13 centímetros, es una medida referencial. Ahora voy a realizar un corte aquí en el centro y llegamos hasta el punto medio aproximadamente y nos queda así, de esta manera, ¿ok? Entonces ya tenemos este corte de un lado y ahora en el otro lado voy a realizar otro corte acá en la parte central y voy a dejar acá aproximadamente unos 13 centímetros de altura, ¿ok? que es el mismo ancho de la tira y ahora se lo vamos a colocar a nuestra muñeca de la siguiente manera. Voy a ubicarlo así como te muestro. Ubicamos nuestra muñeca de esta forma, sujetamos por el cuello y realizamos acá un nudo y ahora introducimos estas piezas acá por las piernas, así, de esta manera, jalamos de esta forma y vamos a llevarlo para adelante y acá vamos a hacer un cruce o un nudo así como te muestro. Acomodamos acomodamos por ambos lados y ahora volteamos y acá realizamos otro nudo. Y listo chicos, de esta forma ya tenemos nuestro primer proyecto terminado. Miren qué bonito que ha quedado. Acomodamos un poco los bordes, los escondemos para que no se noten las orillas. Ahora sí. Y voy a retirar el collar y miren cómo nos ha quedado este traje para nuestra muñeca. Súper, súper bonito y vieron que es muy fácil de realizar. Ahora voy a cortar dos tiritas pequeñas y delgaditas así como te muestro para colocárselos acá de esta manera así como te muestro. Esto es un pequeño detalle puedes hacer acá también un lacito, un moñito y va a quedar súper bonito o dejarlo así como lo estoy haciendo. Y bueno, de esta manera ya tenemos nuestro traje terminado. Ahora voy a hacer un corte de 12 centímetros por 50 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Esto es una tira para hacerle una banda para el cabello. Simplemente lo doblamos y se lo colocamos alrededor de la cabeza y anudamos por la parte de atrás así de esta manera. Y listo chicos. Ya tenemos así este primer proyecto terminado. Súper bonito y vieron que es muy fácil de realizar y lo mejor que es sin costura y tiene un súper acabado. Bueno chicos espero que este proyecto les haya gustado y se animen a realizarlo. Ahora vamos con el segundo modelo. Para el segundo modelo tenemos acá a Jasmine de las Animators es una muñeca súper bonita y le vamos a realizar un traje de dos piezas y para ella tengo esta tela con estampado de flores este color es súper súper bonito y bueno vamos a extender nuestra tela esta tela es elástica como pueden ver y voy a realizar un pequeño corte de 26 por 12 centímetros. Esta medida es referencial. ¿Ok? Lo doblamos así de esta manera y acá a una altura de 7 centímetros vamos a realizar dos cortes así como te muestro. ¿Ok? Realizamos este corte y nos queda así ahora doblamos por la mitad y acá realizamos otro corte de esta manera. Es un poco raro pero así de esta forma vamos a tener lo que es la parte de abajo del traje de baño entonces ahora se lo colocamos a nuestra muñeca y anudamos tanto de un lado como del otro lado y acá podemos hacer un lacito o simplemente dar nudos y ya tenemos así de fácil las braguitas para nuestra muñeca para este segundo para este segundo escondemos los bordes así para adentro para que tenga un mejor acabado y ya tenemos acá y ahora vamos a hacerle el topcito para este segundo traje voy a realizar otro corte acá cortamos una tira de aproximadamente 30 centímetros por 6 centímetros de ancho ok y voy a realizar un corte acá en el medio de esta forma y realizamos acá otro corte y en el centro nos quedará aproximadamente 5 a 6 centímetros esto es una medida referencial y ahora sí se lo vamos a colocar a nuestra muñeca de la siguiente manera lo ubicamos y anudamos por la parte de atrás acá hacemos un nudo en la espalda y por acá hacemos otro nudo en lo que es el cuello ajustamos bien y listo chicos así ya tenemos este segundo outfit para nuestras muñecas escondemos los bordes acá para que tenga así un mejor acabado y así ya tenemos nuestro segundo outfit terminado miren que bonita que ha quedado y vieron que es súper fácil de realizar y ahora para completar este outfit voy a colocarle una bandita y para esto tengo acá un corte de 40 centímetros por 6 centímetros aproximadamente vamos a doblar por la mitad y se lo colocamos alrededor de la cabeza y anudamos por la parte de atrás acomodamos y listo chicos ya tenemos así el outfit completo para hazmin miren que bonito que ha quedado y vieron que es súper súper fácil de realizar ahora vamos con nuestro tercer proyecto y para este tercer proyecto tengo acá a campanilla de las animators y le vamos a realizar un bikini y para esto acá tengo tela estampada con estos estampados de helados súper súper bonitos esta es una tela también elástica ok y vamos a cortar acá primeramente voy a extender mi tela y vamos a cortar acá una pieza de 30 centímetros por 16 centímetros ok esto es una medida referencial cortamos acá un rectángulo de 30 por 6 doblamos por la mitad doblamos nuevamente por la mitad así como te muestro y vamos a realizar el siguiente trazado una curva acá y vamos a cortar cortamos esto abrimos y de esta manera ya tenemos la parte inferior de nuestro bañador vieron ahora si se lo colocamos a nuestra muñeca lo ubicamos de esta manera y anudamos por los costados tanto de un lado como del otro lado escondemos los bordes así para adentro y listo chicos ya tenemos así la parte inferior de nuestro bañador ahora voy a cortar otra pieza de 30 centímetros por 6 centímetros ok acá cortamos una tira para hacer la parte del top y para esto tenemos nuestra pieza acá voy a doblar por la mitad y voy a realizar acá un corte de esta manera vieron nos queda así y ahora se lo vamos a ubicar a nuestra muñeca lo ubicamos y anudamos por la espalda ambas tiritas anudamos por la espalda de esta forma y ya lo tenemos y ahora acá en la parte central voy a cortar otra piecita una tirita bien delgadita ok y lo vamos a ubicar acá en la parte central realizamos un nudo acomodamos y listo chicos ya tenemos así un bikini para nuestras muñecas súper súper fácil de realizar acá tengo otro corte de aproximadamente 40 por 6 centímetros y esto será para realizarle la banda a nuestro muñeca se lo colocamos alrededor de la cabeza y anudamos y así completamos su outfit y vieron chicos que es súper súper fácil de realizar estos proyectos y bueno espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo en este video hemos aprendido a realizar tres modelos diferentes de bañadores o ropa de baño y bueno ya saben que si lo hacen pueden postear directamente sus fotos en el grupo que tenemos en Facebook que es aprendiendo desde casa con Karina yo me despido hasta un próximo proyecto también los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones así no perderse ninguno de mis proyectos nosotros nos vemos en el siguiente video chao y afín y afín y afín y afín a la campanita Gracias por ver el video.